Disfrutamos de la violencia a través de una pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando está frente a ti? Desfile artístico, junio 7, 10.30 de la mañana. Inicia en la explanada del SECUT. Las Voces de Tijuana, en pro de una sociedad sin violencia. Campaña permanente más cultura y arte, por menos violencia.